Palmolive Optims Control Caspa presenta Situaciones que no puedes controlar. La caspa no es una de ellas. Con el nuevo Palmolive Optims Control Caspa, de lo único que me tengo que preocupar es de salir bien en mis selfies. Prueba el nuevo Palmolive Optims Control Caspa. ¿Qué es la Comunicación? diante de la nueva